Otro año más, desde la entidad local autónoma de Bogadía Estación, os deseamos feliz año nuevo 2022 y que tengáis unos felices reyes. Os deseamos a todos salud, paz, fraternidad, trabajo y todo lo mejor que os podamos desear desde la entidad local. Un abrazo para todos y que seamos felices. Muchas gracias. ¿Dónde está el rey de los tíos que alacé? ¿Dónde está el rey de los tíos que alacé? ¿Dónde está el rey de los tíos que alacé? ¿Dónde está el rey de los tíos que alacé? Hemos visto que este rey de los tíos y venimos a saludar, pero yo lo acompaño. Yo te traigo oro porque eres el rey de los tíos. Yo te traigo oro para el rey de los tíos. Yo te traigo oro para el rey de los tíos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.